Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Es tan bonito el Salvador. Quizás no tenemos todos la culpa, ni toda la culpa de no amar tan entrañablemente a nuestra patria como María amó a su patria. La vemos a veces tan fea, nos sentimos tan desubicados en nuestra propia patria que muchos prefieren mejor irse a otros lados. No sienten el hogar, no sienten la tradición, no sienten la alegría de la propia sangre, de sus paisajes, de la propia belleza de su tierra. Y es tan bonito el Salvador. Pero María vibraba con los paisajes de Israel, con la historia de Abraham, de Moisés, de David, de las grandes mujeres. Toda la historia de Israel palpitaba en su corazón de virgen patriota, enamorada de su tierra. Hermanos, amemos a nuestra patria. Amémosla como María que no desconocía sus pecados y pedía misericordia a Dios por los pecados de su pueblo, pero la amaba en su grandeza de vocación de pueblo de Dios. Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo el primero de enero de 1978. Ahora, te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Qué significa pedir misericordia por los pecados de tu patria? ¿Qué obstáculos podrían estar impidiéndote amar y valorar plenamente tu patria? ¿Cómo puedes superarlos? ¿De qué manera puedes expresar tu amor por tu patria a través de acciones concretas que contribuyan a su crecimiento, desarrollo y bienestar? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.